bueno lo prometido deuda aquí estoy para que veas cómo está la casa después de lo sucedido con tu hermano vemos que ya están todos reunidos esta tarde vamos a ver cómo está todo así que vamos a ver cómo está la familia vaya aprovechando aquí el vídeo que le va a decir tu hermana hoy que ha venido que tal como las pasado en estos días no porque que le ha pasado bien acá con la familia y bueno pues que se corten bien por allá y que siempre le tengo dando a mi mamá y todo y reflexionando un poco de lo que ha pasado verdad sí las cosas pasan por veces porque dios quiere y no hay que ponerse triste por eso que le va a decir a tu papá y a tu familia ya no me va a preguntar nada porque pero está bien vos te encontras bien también va a estar bien de salud y todos y también que ahorita es cuando más lo necesita verdad que hay que estarla viendo seguido por acá bueno vamos a ver acá aquí tenemos a la reina las fiestas patronales desfiojando las las que están haciendo para sacarte los piojos primero me tengo que lavar bien el pelo después me la está peinando y no tiene aquel peine fino no tiene se ha perdido ay dios yo lo voy a estar repartiendo me lo estoy trasladando ajá que le va a decir a su hija y a su esposo nada pero aquí lo está viendo fíjese pues sí pero qué les puedo decir nada más que se porten bien y que siembren bien que el que siembra bien bien cosecha ahí está pero ya está reponiéndose con lo de su hijo pues por ratos por ratito por ratos yo siento que son planes de dios y por ratos digo yo serán del diablo pero no estoy segura ya pues bien aquí como en esta parte no me entrevistaron a la gente vamos a seguir acá aquí a quien tenemos no aquí como te llamas Naomi Naomi qué le vas a decir a tus tías o a tu mamá a la mamá un saludo para todos un saludo para todos y a mi mamá qué edad te ves nueve años nueve años señor parate ahí quiero verte que tan grande está allá mira a la par de la abuela ahí ve para que vean a qué grado estás yendo tercero tercero qué estás viendo ahorita en la escuela contame qué tablas sumas, lecciones, tablas, multiplicaciones ya podés multiplicar más o menos hasta qué número vas la del tres, cuatro, cinco seis hasta la del seis bueno y vos a qué grado vas noveno está bien cuándo cumplir los quince en octubre qué bien vamos a ver vamos a ver si si dios nos presta vida no es algo loca la mamá aquí está el almuerzo aquí ya está el almuerzo ves para los quince años y estos tamales no los que van a mandar para allá ah vaya está bien son para la linda y la y la las tres princesas de mi mami vaya pues saludes a tu papá y allí a quien más salude a mi papi a la llami a la olin a todos mis sobrinos mis cuñadas especialmente a la linda espero verla pronto espero verla pronto aquí están los tamales que ella se ha perdido pero da la cara pues ya la divo ya la di que mamá quiere va ah y ahorita qué vas a hacer a echar una tortilla a Romeo para que coma porque anda llorando ya vamos a ver no 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 ahí viene la la chiquita de la jaceli hola 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 jaceli de mi jajaja que le decía a tu abuelito que te vea espero que se encuentre bien y que yo sé que la pérdida de un hijo no es fácil y que mi mamá que ya no siga comiendo porque ella está gordita ya ay y que se cuide siempre y ella y ella yo no yo vos no y a tus tías qué le vas a decir que la quiero mucho ah vaya y a quién más tenemos allá adentro la casa a la caro a dónde está la caro por allá ahí es donde están las cruces señor ¿dónde está? allá adentro a dónde anda encienda la luz porque si no no se va a ver nada bueno ahí está ahí no está entonces ay aquí fue donde ajá porque ya le llevamos la flor y todo vaya ahí está esto pueden ver así está acá así está acá está la leña bueno de esta forma vamos a terminar este vídeo esperamos que aunque un poquito pero va allí los saludos de las familias que es lo importante que recordes todo esto ya se entregaron las copias de para la de la vela y de las fiestas patronales y como siempre yo sé que es de grato recuerdo ver todo esto que te estoy compartiendo saludos a toda la familia que se recuerdan de acá del cantón el sitio de los nejapas jurisdicción de quesaltepeque verdad así que pueden ver vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí pero no va a borrar el para el otro también mejor después le digo que a ver a romeo pues romeo es mucho hermoso bachate una porque quiero ver no hombre está muy bella tú no quiero ver ahí ahorita no torteo como tortean las bichas ahorra torteo adobe 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 ya pero buena hay pelea romeo por comérsela va romeo romeo se pelea para adobe dines jason re bien y mi amigo están hablando ah cabena que salga dami no eh hay camara jany 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 Habla pues, aquí. No, ya no, ya hable. Ya habla, ¿a dónde vos? Allá afuera. No, ya no he visto nada que hablar. ¡Dani! ¡Al corto! Estás lindo, tus ojos tienes mirarte. No pues, que gracias porque nos ayudaron en todo lo que necesitamos ahora que pasó esto. Que no se sientan mal. Hay que seguir para adelante porque él ya está descansando y nosotros pues tenemos que seguir. Y a mi papi pues que igual que no se sienta mal, que ha perdido uno, pero tiene más. Ahí están los repuestos, ¿verdad? Pues aquí estamos. Saluda a la Liza que pide mucho los gordos. Mami, pide el gordo, el panzón, ¿ya vio cuánto abono ya? Ahí ahorita va. Vamos a una caminada. Tienes que saludar, así que está con mi mamita bien. A ella no le das besitos, guau. Sí, a la carne. Más, dale un besito a tu mamá, yo le doy bastante, guau. ¡A dónde? ¡Ah, sí! ¡Qué mentira, guau! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué hipócrita! A Pedro también le doy. A otro besito, pero... Adiós, adiós, adiós. ¡Dime adiós! ¡Dime adiós! ¡Dime adiós! ¡Dime adiós! ¡Dime adiós! ¡Dime adiós!